La presentación con el apoyo del gobernador de la provincia, cuéntenos qué le pareció este evento. Bueno, estoy muy contenta, quiero agradecerle al gobernador realmente que haya tomado el compromiso como presidente del espacio político de abrir las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y que lo haya tomado como un cambio, una renovación en la forma de seleccionar los candidatos, que no sea el dedo de las fúpulas partidarias, porque cuando se tiene el poder la tentación de designar con el dedo es muy grande. Y sin embargo ha comprendido la importancia y el momento histórico que vive la Argentina de construcción hacia el 2019 para que sea la ciudadanía la que libremente elija el orden de la lista de los candidatos del Frente Oficialista en este caso. Los candidatos a diputados nacionales no necesariamente tienen que ir por un partido. ¿Usted está con algún partido? Yo estoy dentro del Partido Justicialista, pero ahora en esto competimos dentro del Frente. Dentro del partido hemos armado una lista aquí en Capital que va a competir en internas dentro del Partido Justicialista, pero ahora como precandidata a diputado nacional estamos en el frente. ¿Cuáles son los proyectos en el caso de aquellas personas que quieran escucharla para saber si la eligen o no? Bueno, hay muchos ejes, va a haber que reducirlos un poco porque en la campaña no podemos hablar muy largo, pero mis compromisos son en primer lugar la lucha contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades, que en eso también hay desigualdades geográficas que queremos combatir. Queremos trabajar para una ley de desarrollo del área de la frontera norte porque al narcotráfico no lo combatimos solamente con más gendarmes, necesitamos desarrollo, necesitamos fuentes genuinas de trabajo y quiero seguir luchando contra la corrupción. La corrupción es un cáncer en la sociedad y lo que se va en corrupción es el agua potable que le está faltando seguramente a algún barrio, es lo que le falta de medicamentos a una salita, entonces tenemos que tener una actitud muy muy firme contra la corrupción. Y por supuesto también la cuestión de la justicia, un país donde no hay justicia no es un país con paz, entonces un sistema judicial que vemos siempre como muy protector de los ricos y muy avasallante contra los pobres es un modelo de justicia que no está dando resultados, hay que revisarlo. Las fronteras, los satélites, ¿están funcionando bien? ¿Quién va a hacer ese control finalmente? Bueno, estamos a medias, ¿tenemos un poco más de control que antes? Sí, ¿estamos bien? Todavía no. Fíjense que toda la cuestión de los drones y los aviones que salen desde el aeropuerto de Mosconi, el aeropuerto de Mosconi no tiene balizas, entonces, ¿cómo es? Los aviones salen de día pero de noche es el narcotráfico, o sea, hay muchas cosas que corregir. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!